El Suido Criollo es una rivalidad de baile única a nivel mundial. Se baila con el ritmo de la comunidad y su ejecución requiere de mucha destreza y habilidad, así como de una buena progresión física. Todos estos requisitos adorados a nuestros pasos musicales convierten al Suido Criollo en un verdadero artesino. En esta avena feña de turismo rural comunitario, el Suido Criollo no puede faltar. En estas ballastillas nos honramos en presentar una canción folclórica costalicense que presentó Fronteras y que interpreta el grupo Los Guaguanco de Venezuela. Y que para la respetable audiencia, ahora bailan los integrantes de la compañía de baile La Cura del Suido de Ligia Torijana.